Con una misa de entronización, el Papa Francisco I comienza su periodo como jefe de la Iglesia Católica. Elisa Merón nos acompaña con más detalles en las internacionales. ¿Y de qué forma lo inicia? Antes de la misa hizo un recorrido por las calles aledañas al Vaticano y tuvo el contacto con la gente. También a través de un megáfono habló a miles de fieles argentinos que estaban concentrados en la famosa Plaza de Mayo, esperando a ver la simbólica celebración del primer Papa latinoamericano. Durante su discurso ante miles de fieles y representantes de más de 130 países, el pontífice pidió la defensa del medio ambiente de los más débiles de la sociedad. Insistió en su mensaje de que la misión de la Iglesia es defender a los pobres y los desamparados. Mientras que en Venezuela, la primera encuesta realizada después de la muerte de Hugo Chávez da como claro favorito al presidente interino, Nicolás Maduro, con una ventaja de 14,4 puntos porcentuales de intención del voto sobre su rival, Enrique Capriles. Los resultados concuerdan con las previsiones de la mayoría de los analistas. Ellos esperan un triunfo de Maduro en los comicios del 14 de abril, en parte por la enorme popularidad de Hugo Chávez y por la acelerada y corta campaña electoral. Al menos 50 personas murieron, más de 170 han resultado heridas en una cadena de atentados, la mayoría en Bagdad, en la víspera del aniversario de la invasión estadounidense en Irak para derrotar al régimen de Saddam Hussein. La policía explicó que 17 coches bomba y dos artefactos estallaron en distintos barrios bagdadíes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico urgió a Francia realizar una vasta auditoría de su gasto público y eliminar el derroche del dinero de los contribuyentes. Agrega en su informe que Francia, que es la segunda mayor economía en la zona euro, apenas crecerá este año. Y por último, la frecuencia de las tormentas extremas o ciclones tropicales aumentará 10 veces si la temperatura del planeta sube 2 grados centígrados, según un nuevo estudio. De acuerdo a los datos del último estudio sobre desarrollo y medio ambiente, hacia el 2050 la economía mundial será tres veces más grande. Sin embargo, el progreso económico sin una política adecuada medioambiental podría llevar la temperatura del planeta a subir unos 6 grados, algo considerado desastroso y que cambiaría la forma de vida que conocemos. Es todo por el momento. Regreso contigo.